Categoría sub 20 de Marquén se visitó el domingo a los coyotes de Tacaná, encuentro que se jugó a las 11 de la mañana bajo un ambiente hostil, sin embargo, los cachorros regresaron a casa con los tres puntos. Sí, el día de ayer hicimos el viaje a las 7 de la mañana, llegamos con buen tiempo a las localidades de Tacaná, y se veía que los chicos bien motivados, bien trabajaditos y con la convicción de ir a hacer un buen partido. Sí, los chicos ya sabían que una victoria o ir a sumar nos podría poner en mejor posibilidad y mejor posición en las tablas de posición, y obviamente así fue, gracias a Dios se aplicaron al 100%, bien aplicado en todas las líneas, bien por el portero, hasta dejó un penal, ¿verdad? Johnny Navarro, la de línea de defensa bien paraditos, ¿verdad? Los volantes generando y quitando balón, y los delanteros haciendo su función de ir y vuelta, tirando al arco, y lograron definir tres ocasiones de gol que se presentaron, ¿verdad? Bueno, profe, tres puntos que ya lo decía usted, que sirven bastante para la tabla, y ahorita se encuentra en primer lugar de la tabla del grupo. Sí, fíjate que esos tres puntos nos pone ya obviamente clasificaditos con 22 puntos de nuestro grupo, ¿verdad? Y también pues en la tabla general, pues ahí estamos en el cuarto lugar, a un punto del primero. El grupo C de esta división está comandado por los juveniles marquenses, se espera terminar en esta posición y así optar por un repechaje, el cual le daría la posibilidad de ascender a primera división. Gracias.